El nuevo puente Miraflores, ubicado en el kilómetro 41 de la carretera del litoral en el departamento de La Paz, ya está siendo montado y se tiene previsto que el paso sobre él esté habilitado a mediados del próximo mes. Esta obra de paso comunica las comunidades Miraflores 1, 4 y 5 de San Pedro Mazahuat con el Saramar Miraflores Sur A, B y C que pertenecen al municipio de San Luis Talpa. Más de 1.500 familias utilizan este puente por donde también transita ganado. El puente anterior fue demolido a mediados de junio de este año para dar paso a una nueva estructura que cubrirá los cuatro carriles que atendrá la carretera. Esta obra es parte de los trabajos de ampliación a cuatro carriles en 27 kilómetros de la calle entre el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Almulfo Romero y la ciudad de Zacatecoluca, en la que se invierten 71 millones como parte del programa Fomilenio II. Informó para la prensagrafica.com Cecilia Ortiz. Gracias. Gracias.